Presenta el siguiente espacio, Cash, líder en confianza. Buscando durante todo esta segunda parte el equipo del Boston y lo encontró por la altura, para mi gusto. Y a primer ojo fue el ingreso Costa, quien en anticipo ofensivo conecta el gol. Está ganando la visita, un tanto contra cero. Había arrancado mejor el segundo tiempo la pelota quieta que sí aprovechó Boston River que la tuvo en ese anticipo ofensivo. Deja sin asunto a Casanova, gana el Boston 1 a 0. La va quedando con esa pedra, allá va el brasileño con el balón, desborda, carril derecho, es un tanque, va por la diestra, puede hacer el centro, la metió, peligro, viene al arco, está el segundo, tiró. ¡Gol! El Boston River, Bruno Barca, el 18, en la espalda para el hombre que pisando el área de piñones, cachetada de pierna derecha y le pega el portazo al partido. A los 46 minutos de juego del segundo tiempo, con gol de Barca, con buena atropellada de pedra por el costado diestro y centro cruzado, pone el partido en el capurro 2 a 0. La solución para Boston River vino desde mero costa. Y ahora Barca, que había entrado en este segundo tiempo, apareció solito allí para acariciar la pelota y marcar el 2 a 0. Gana Boston River que suma 3. Presentó este espacio, Cash, líder en confianza.